Rico de cuna, cuna, oro, plata Rico de cuna Rico de cuna, mi papa es deño de l'oro y la plata Rico de cuna, mi papa es deño de l'oro y la plata Rico de cuna, mi papa es deño de l'oro y la plata Quisiste más del cigarrillo y al final el cigarrillo te mata Rico de cuna, mi papa es deño de l'oro y la plata Rico de cuna, mi papa es deño de l'oro y la plata Rico de cuna, mi papa es deño de l'oro y la plata Quisiste metí un tro de mano pero al final metiste la bala Soy hijo del jefe, no me hable de jefe que no me hace falta Tengo los míos clavados y nunca ando en moca, mi gente está cuarta Ángeles que me protegen, donde quiera que voy ellos me siguen Tú persigues bendiciones, a mí las bendiciones me persiguen porque Soy rico de cuna, hijo del jefe de una fortuna Tengo ilusión, tengo mi flow, tengo mi cash, luna No, Satán, yo soy caja, mi descendencia no me indica pan Pregunta a la peria, afilia a la noe, todo lo que son míos ya coronan Pago con un par de pesos, túmbate un capo allí en Puerto Rico Y yo si no ando asustado porque se hizo foro es pa' que yo fuera rico Me explico, rectifico, por dinero no me mortifico Yo soy real, se hace el ocio, solo con el real me identifico porque yo soy Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Y si te metí un cigarrillo y al final el cigarrillo te mata Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Y si te metí un trozo de mano, pero al final es mentirte la paz El problema no es el cash, es que tu corazón sea lo primero Porque creemos en Dios, pero amamos mucho más el dinero Busca el reino, su justicia, las demás cosas son añadiduras Porque todo lo del mundo pasa, solo su padre es la que perdura Por eso antes de echar ofrenda, doy el corazón como ofrenda Porque no es un crolex de oro, la salvación es la mejor prenda No importa que nadie se ofenda, es de tu maldición pa' que aprenda Que el cristiano no debe ser pobre, la pobreza que el Señor la reprenda Tú recibe, recibe, por más que recibe a sí mismo te queja Tu familia viaja y de todo y aún así en la pita se te ve vieja Tú me ves en otro nivel, pero no le llega la moraleja Es que yo manejo dinero, pero a ti el dinero te maneja Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Y si te metí un cigarrillo y al final el cigarrillo te mata Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Y si te metí un tro de mano, pero al final el metí de la paz Aquí se termina la canción Y de caja señores Eso es así Y de caja en el beat y en la mezcla Los Mister Juega la llamada viejo Natán el profeta